Señor fiscal Antonio Luis González, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días Julio, ¿cómo está usted? Bien fiscal, el padre del muchacho Colmenares, un año después de muerto, insistió e insistió en que su hijo ni se suicidó ni se accidentó, sino que lo mataron, y con la policía logró demostrarlo. Y eso lleva a que el fiscal González adelantara una investigación e imputaciones muy graves contra compañeros del muchacho Colmenares. El hecho de la anulación del juicio que pide la fiscal Zamora no quiere decir que sus compañeros, y en el caso de Cárdenas, queden desvinculados del caso. Lo que busca la fiscalía es limpiar el proceso de tres testigos que lo permearían, que le harían mucho daño. Volverían muy vulnerable la defensa de la hipótesis de la fiscalía. Doctor González, usted, ¿qué opinión tiene de lo que ha pasado con sus tres testigos que resultaron tres mentirosos? Buenos días, Julio. Ante todo, muchas gracias, como siempre. Voy a ir por partes, si usted me lo permite. Primero, los tres testigos que han sido tachados de falso por la doctora Zamora no son testigos míos, son testigos de un proceso penal. Esos tres testigos llegaron a mi despacho, cuando digo mi despacho es en la actividad de fiscal. El primero, José Wilmer Ayola, se presentó a la estación de policía de Barrios Unidos de Bogotá, y allí solicitó que se le permitiera entrevistarse con los investigadores de policía judicial del caso Colmenares. Y se dejaron las constancias documentales de su presencia en ese sitio de la Policía Nacional. Posteriormente, los investigadores de policía judicial que trabajaban conmigo del caso se desplazaron hasta ese lugar, verificaron la presencia física de este señor, y me avisaron a mí para que yo diera las órdenes pertinentes de entrevistarlo y conocer qué era lo que él decía que sabía sobre el caso de la muerte de Luis Andrés. Así lo hice, y se le escuchó en entrevista a José Wilmer Ayola. Posteriormente, lo escuché yo en declaración bajo juramento. Él nos contó una serie de circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron verificadas por nosotros desde el punto de vista, desde sus antecedentes personales, hasta si esa versión de él era coherente con los otros elementos materiales probatorios que teníamos en la investigación. Cuando hicimos ese análisis integral, Policía Judicial y Fiscal 11, y nos dimos cuenta que la versión de él era coherente con los otros elementos materiales probatorios y con lo que habíamos verificado, procedimos a solicitar la audiencia contra el joven Cárdenas, que ya el país conoce cuál fue la decisión que dictó un juez. El segundo testigo, me refiero a Jesús Martínez, este señor Jesús Martínez llega a través de una persona que en ese momento nosotros guardamos la reserva de la persona por la seguridad de ella. Y por eso le dimos la calidad de informante, porque el Código de Procedimiento Penal tiene una cláusula de protección del informante con los investigadores. Entonces le dimos esa calidad para poderlo proteger y él nos contactó, el informante, nos contacta con el testigo, viaja de la costa atlántica a la ciudad de Bogotá, nos contacta con el informante, con el testigo, y empezamos a hacer los contactos con Jesús Martínez. A Jesús Martínez se le escucha en un hotel de la ciudad. Yo ordeno que lo escuche Policía Judicial en un hotel de la ciudad. Y estando en ese hotel de la ciudad, que eso se hizo obviamente fue porque el testigo nos pidió protección, que no lo fuéramos a llevar a oficinas públicas. Entonces cuando estamos allá, que estamos en el proceso de escucharlo, este señor Jesús Martínez apenas me ve a mí y se pone totalmente nervioso y al instante me dice que quiere hablar conmigo, que me quiere contar cosas importantes. Lo escucho y empieza a decirme que él, fuera de la información que tiene sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares, él conoce que iba a fraguarse un atentado contra mi vida. Y me da todos los detalles y me dice cómo, cuándo, cómo y por qué y qué personas estaban involucradas. Entonces cuando este señor me dice eso, yo le digo a los investigadores, me parece que por ética y por todo, yo no podría recibirle esa declaración a él porque entro a ser parte del ejercicio de una víctima. Entonces llamo a Marta Lucía Zamora, a la doctora Zamora, que ya ella conocía de la presencia del testigo en Bogotá, porque yo le había informado que teníamos otro testigo que quería declarar. Entonces la llamo a su celular, hablamos y le comento lo que me está diciendo el testigo y le pido que por favor se desplace a ese hotel de la ciudad para que ella conozca el testigo y sea quien le reciba la declaración porque yo estaba impedido. En virtud que él estaba diciendo que iban a hacer un atentado criminal contra mí por estar investigando la muerte de Colmenares. La doctora Zamora se desplaza en un vehículo oficial hasta el hotel donde estábamos nosotros con el testigo. Yo se lo presento. Ella conoce a Jesús Martín en vivo y en directo. Ahí en ese mismo hotel para esa fecha estaba el informante que nos había presentado a Zamora. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, el informante prefirió mantenerse al margen, pero él estaba ahí en ese mismo hotel porque era la persona en la que Jesús Martín confiaba que lo presentara en la fiscalía. Entonces la doctora Zamora se entrevistó con este señor, lo escuchó, lo escuchó en declaración jurada, declaración que ella grabó, declaración que ella grabó tanto en audio como en video desde ese primer momento. Es decir, fíjese usted que ella tuvo el contacto directo e inmediato con el testigo que hoy se tacha de falso. Entonces, desde ese momento ella, el señor fiscal general de la nación, le asignó a ella la investigación que tuviera que ver con los hechos en donde se iba a atentar contra mí. En efecto, ella asumió seguir esa línea investigativa y allí se empezó a entender con Jesús Martínez como testigo de la fiscalía para el tema del atentado contra mi vida. Y en lo que concierne al tema de la muerte de Colmenares, entonces dividimos el tema en que yo seguía tomando las declaraciones de Martínez, pero en los estrictos puntos por la muerte de Colmenares y así se repartió el trabajo porque teníamos radicados diferentes. Entonces, posteriormente, llega el testigo Jonathan Martínez. Este testigo, ¿cómo llegó a la investigación? Llegó a través de una llamada que hizo el testigo al 123 que tiene el Distrito Capital de Bogotá para decir que él necesitaba hablar con los investigadores del caso Colmenares. En el 123 no le pusieron mucha atención, tal como él lo dijo. volvió e insistió y llamó nuevamente el 123 y entonces en el 123 le dijeron que dejara algún número de celular para que se pudieran comunicar con él. Este señor Jonathan Martínez dejó su número de celular. Los investigadores fueron contactados desde el 123 y ellos automáticamente se pusieron en contacto con el joven Jonathan Martínez. Una vez ellos se ponen en contacto con el vía celular de esa época porque él deja el número de celular, entonces a mí se me informa porque era el director de la investigación, de la presencia de este joven y al joven le ponemos una cita en el norte de la ciudad. Concretamente, recuerdo, porque tengo perfecta memoria, en el Centro Comercial Imperial de Suba, algo así, un centro comercial que queda en Suba. Me desplazo con los escoltas que yo tenía en ese momento porque ya me habían puesto escoltas, porque ya el fiscal general había dicho que me tenían que proteger por la información que había entregado el señor Martínez. Y entonces me desplazo con los escoltas en la camioneta oficial de la Fiscalía con los investigadores de Policía Judicial. Conocemos al señor Jonathan, porque ese fue el cito que le pusimos para poder conocerlo y de ahí lo desplazamos hasta la Fiscalía 11, seccional, donde yo laboraba para escucharle la versión que él pedía que le tomara. Se le tomó la versión en entrevista y declaración jurada y nos dio una serie de detalles, circunstancias de tiempo, modo y lugar que entraban a ser coincidentes con los elementos materiales probatorios que tenía hasta ese momento y que a la vez eran coincidentes con los dos testigos anteriores que ya habían llegado. Entonces, de eso que le estoy comentando, don Julio, todo eso, eso existe, las pruebas, las evidencias y los documentos de cómo llegaron los testigos. Están las grabaciones de cómo llegaron ellos, están los documentos de cómo llegaron. Esos documentos, esas evidencias reposan en el expediente que lleva la doctora Zamora. Doctor González, permítame interrumpirlo. Usted nos ha explicado de por qué llegaron esos testigos al proceso, de cómo los entrevistó y qué motivaciones tuvo usted para escucharlos. Resulta que esos testigos resultaron ser falsos para quien asume la investigación después de usted, para la doctora Zamora. Yo quiero preguntarle, en todo este recorrido que usted nos ha narrado con tanta precisión y tanto detalle, ¿en qué momento usted supo, o si no supo, que el papá de Colmenares le había dado plata a uno de ellos? A ver, ese es un tema que eso es falso. Eso es mentira. El papá de Luis Andrés Colmenares no le ha dado plata a nadie. Él me lo ha dicho, porque yo no puedo saber por qué él me lo ha dicho. Él no le ha dado plata a nadie. Lo que ocurrió... ¿Aló? Lo estamos escuchando, fiscal González. Lo que ocurrió fue que cuando el informante me propuso a mí presentarme al testigo nuevo, o sea, Martínez, yo me hablé con el señor Luis Alonso Colmenares. Le comenté que tenía esa información, pero para poder, para poder desplazar al testigo, se necesitaba, se necesitaba unos tiquetes aéreos para que él se desplazara desde la costa atlántica. El informante que iba a presentar el testigo en Bogotá, entonces el señor Colmenares fue el que suministró los tiquetes para que el informante viniera. Pero no es que él le ha dado plata a nadie. Fiscal González, hay un término que usted está utilizando, señor. Camila, permítame interrumpirla, porque estoy leyendo una información de última hora de Russia Today. Dice, urgente, helicópteros argelinos disparan contra los edificios donde los islamistas mantienen rehenes. Repito, la fuente es Russia Today en español. Por favor, Camila, continúe. Sí, Julio, y es fiscal González, usted ha usado una palabra en múltiples oportunidades y tiene que ver con informantes. ¿En qué momento, en un caso, un testigo se puede convertir en informante? ¿Es eso legal, fiscal González? Usted me ha entendido mal. Una cosa es el informante y otra es el testigo. El informante es el que presenta al testigo. No es que el testigo sea informante. El informante es el que te dice, hay un testigo y la ley de procedimiento penal dice que el informante y los investigadores evalúan el testigo. O sea, y hay una cláusula para proteger al informante. Entonces, yo fui el que evalué el testigo una vez el informante lo presenta. Pero cuando lo voy a evaluar, me encuentro que Jesús Martínez lo que tiene es una información inicial de que a mí me iban a matar. Entonces, no pude evaluarlo totalmente y es cuando aparece Marta Lucía Zamora. Claro. Doctor González, aquí estamos ante la noticia del día. Es que para la doctora Zamora esos testigos son falsos. Y cuando hay un testigo falso es porque alguien le pagó. Usted dice, no, el padre lo que pagó fue unos pasajes para un desplazamiento, pero no es que haya pagado por el testimonio, dice usted. Correcto. ¿Alguien les tuvo que pagar? ¿Usted sospecha de quién les pagó? O sea, ¿por qué aparecen estos testigos que terminan enredando el proceso de esta manera? ¿Usted tiene claro quién estaría detrás de esto? A ver, Julio, hay que partir de una premisa. Para mí los testigos no son falsos. Para mí los testigos no son falsos. ¿Por qué no son falsos? Porque hasta el momento de mi actuación, los dichos de ellos coincidían coherentemente con el resto de los elementos materiales probatorios. Lo que ha dicho Marta Lucía Zamora es que ella hizo unas verificaciones que a ella le dan inferencia de que ellos son falsos. Pero, ojo, porque esa es una interpretación respetuosa de ella que yo no comparto, porque resulta que esos testigos deben de ser escuchados en un juicio. Y es en ese juicio donde hay que controvertir la credibilidad de ellos. Pero, doctor González, ¿quién puede estar detrás de ellos para manipular toda la investigación? Es que, mire una cosa, ojo con esto, es que lo que yo quiero decirles es esto. ¿Por qué yo considero que los testigos no son falsos? Porque resulta que cuando los testigos dan la información, la información apunta y tiene coherencia, como les dije, con los otros elementos. Entonces, a ellos se les advierte, se les advierte que de ser testimonios falsos van a incurrir en el delito que ayer la doctora Zamora mencionaba, que es falso testimonio. Ellos persisten e insisten que están dando la información veraz. Entonces, en el día de ayer, cuando la doctora dice que ella verifica y que algunas cosas no le coinciden, es una situación casualmente que hay que irla evacuando y despejando a través de toda la investigación. Porque es que mi investigación no, yo no la entregué completa, yo la entregué hasta donde pude hacer. Los demás tienen que continuar. Fiscal González. Porque, permítame y termino y te concedo, yo convoqué a esos testigos para que ellos fueran a un juicio y en ese juicio presentaran su dicho y fueran controvertidos. ¿Cómo es posible que usted como fiscal, y ahí le pregunto porque usted es el experto en derecho, haya interrogado a los testigos? ¿Eso no lo debe hacer la policía judicial? ¿No es ilícito que el fiscal del caso, usted anteriormente y ahora la fiscal Zamora, interrogue a los testigos? ¿Esos testigos no deben ser utilizados en el juicio? ¿Y la policía judicial no es la que debe hacer esa labor? ¿Cómo se entiende que en un caso un fiscal, que es el que dirige la investigación, más no puede interrogar a unos testigos, lo haya hecho? Permítame, ahí hay un problema de conocimiento jurídico. Los testigos fueron interrogados inicialmente por la policía judicial. Y el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 347, le da la facultad al fiscal para interrogarlos, tomarles entrevista y o declaraciones juradas. Así lo dice la norma. Por eso, tanto Marta Lucía Zamora como yo tenemos esa facultad y todos los fiscales de Colombia la tenemos porque el Código de Procedimiento Penal, en la norma que me acaba de mencionar, le entrega esa facultad. Doctor González, ¿ha oído usted una hipótesis según la cual uno de esos tres testigos hizo lo que hizo porque está involucrado en el homicidio? Mire, yo en este momento, en este momento voy a guardar silencio sobre todo lo demás distinto a lo que tenga que ver con el proceso. Solo esperemos la audiencia que le hagan a ellos a ver de qué resulta eso. Lo que le quiero decir, don Julio, es que quienes están diciendo que a mí me tienen que privar de la libertad porque yo soy un auspiciador de testigos falsos, tienen un interés distinto al que tenía yo en el momento que era fiscal y era que la justicia floreciera y que hubiera verdad. Yo estoy convencido totalmente, totalmente estoy convencido que mi trabajo fue honesto y está allí en la carpeta que tiene la doctora Zamora. Le voy a pedir a la fiscalía a través de mi abogado, el doctor Fabio Humar, que me escuche a mí en interrogatorio, porque es que a mí, por cierto, nunca me han llamado para preguntarme qué pasó con los testigos. A mí me han fusilado miserablemente por los medios de comunicación y en las audiencias públicas, pero a mí no se me ha dado la oportunidad de defenderme en la Fiscalía General de la Nación qué pasó con los testigos. Doctor González, con eso que usted está diciendo y en la respuesta que le dio a Julio, que para usted los testigos sí son viables y no están diciendo mentiras y que hay que escucharlos en juicio, con ese argumento que usted está entregando, entonces no podría ser la petición que ha hecho la fiscal Zamora de pedir la anulidad del caso. Hay un problema de interpretación jurídica en materia probatoria allí. Ella tiene su interpretación que yo respeto. La respeto porque aquí no es un problema personal. La respeto porque esto es un asunto de interpretación. A ella le parece que cuando algunos detalles no le coinciden y ella los verifica, esos detalles le dan inferencia a ella de falsedad. Pero a mí no me parece que esos detalles lleven a calificar al testigo de falso porque el método, como se trabaja en el sistema penal acusatorio, es que el testigo hay que auscultarlo, es en el juicio, con la fiscalía y con la defensa. Porque es que la doctora Zamora es una parte apenas en el proceso, por eso el escenario natural es el juicio. Y es en el juicio donde hay que decir si el testigo mintió o no mintió. Mire una cosa, mire una cosa. Estamos dándole a este sistema el tratamiento del sistema anterior y es que de inmediato ya se considera que eso es prueba. Pues los dichos que ellos dieron no es prueba, es una mente, son actos de investigación. Ellos tienen que ir a un juicio, el señor Granados y todos estos demás abogados y la fiscal Zamora tienen que hacerle preguntas, interrogarlos. Pero doctor González, lo que está haciendo la doctora Zamora es precisamente protegiendo el proceso y ella considera que si sigue con estos señores metidos dentro del proceso, se le puede caer el proceso. Entonces lo que está es limpiándolo. Y pues no podemos negar que esos testigos informantes hacían parte de su investigación y por eso algunas voces indican que usted tiene una responsabilidad por haber sustentado en parte su investigación en testigos que ella descubrió no son creíbles. Por eso, don Julio, el núcleo central está el grado de credibilidad que ella le da y el grado de credibilidad que yo le doy. Es un problema de interpretación de ella. Es un problema de cómo ella tiene una visión de un método de investigación y unas verificaciones que hace ella y las que yo hice. Por eso es bueno escuchar a los testigos. Es que no hemos escuchado a los testigos. Los hemos fusilado sin oírlos judicialmente como hay que oírlos. Y ya los calificamos de falso. Es que Jesús Martínez es la hora que él no ha hablado legalmente todavía ante un juez, que es donde él tiene que dar su testimonio. Sin embargo, ya estamos diciendo que es falso. Jonathan todavía no ha hablado ante un juez, que es donde tiene que hablar, y sin embargo estamos diciendo que es falso. Y Ayala no ha hablado ante un juez y estamos diciendo que es falso. Entonces, son premisas que tienden a confundir. El que no entiende el derecho procesal penal dice, obviamente, oye, los testigos son falsos. Pero ¿en dónde está el tema de la falsedad si no se han controvertido, como dice la Constitución y la ley, que es en el juicio? Por eso es que yo los convoqué a juicio. Porque yo no tenía la capacidad jurídica, porque no tenía elementos para decir que ellos fueran falsos. Porque las verificaciones que yo hice me dieron a entender que eran coherentes, no solamente eso. Entonces, también sería falso el peritajo que rindió Máximo Duque, donde Máximo Duque nos dice que le dieron un golpe en la cabeza en el frontal parietal derecho, y los testigos dicen que ese golpe fue con una botella. Entonces, sería falso también el dicho de Máximo Duque porque es coherente con el de ellos. Entonces, eso es lo que yo quiero que la opinión pública entienda. Que aquí no es lo que yo diga o lo que diga la doctora Zamora, es lo que se pruebe en un juicio. Y ese juicio no se ha dado porque en el día de ayer ella no hizo la formulación de acusación. Es más, en el juicio de las jóvenes Laura y Jessy, ella aceptó en principio llevarlos a ellos como testigos. Y no dijo que eran falsos. Y sostuvo ante el juez, cuando hizo la formulación de acusación, presentarlos para un juicio. Lo que pasa es que ahora tendrá que en la preparatoria, de acuerdo a su tesis, que retirarlos. Es un problema de interpretación, no es un problema de falsedad, ni que González hizo las cosas mal. Lo que hay es que entender, los que me entienden y me están oyendo de derecho procedural penal saben que los juicios son los que determinan si los testigos son falsos. Señor fiscal Antonio Luis González, fiscal 11, muchas gracias por atendernos y lo invito a que escuche a la fiscal Zamora a continuación. Feliz mañana y muchas gracias. Bueno, gracias. Señora fiscal Marta Lucía Zamora, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y considerada una de las más importantes fiscales atendiendo este caso. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Julito. ¿Cómo están todos? Buenos días para los oyentes y la mesa. Gracias. Fiscal Zamora, ¿en qué momento usted deja de creer en estos testigos y por qué? ¿Cuál es el punto en que usted dice, estos señores están mintiendo y son testigos falsos? ¿Qué la lleva a pensar eso? Bueno, Julito, cuando yo recibo la investigación ya venía con una acusación y los testigos fueron posteriores a la acusación hecha por el doctor González. De igual forma, cuando recibo el proceso de Carlos Cárdenas, el doctor González hizo la acusación, en esa sí incluyó a los tres testigos y me entregó de inmediato el proceso. Es decir, ya uno parte de una situación en la cual recibo una actuación en la que me encuentro muy limitada para continuar en toda la parte de verificación probatoria, sino continuar en la dinámica que ya tiene el proceso penal. Eso, lo primero. Lo segundo, desde el primer momento nosotros, el equipo de trabajo, porque yo no estoy sola, yo trabajo con un equipo de trabajo del CTI, un grupo que se denomina Perfiles Criminales, en donde analizamos absolutamente todo para poder determinar la posibilidad de llevar un testigo a juicio. Es que no es solamente que el testigo diga cualquier cosa y esto se lleve al juicio y en el juicio se verifique. La obligación que tiene la fiscalía es de llevar personas que le garanticen a la fiscalía que van a respaldar su hipótesis de la verdad y de lo que va a demostrar la fiscalía en el juicio. Claro está que cualquier cosa puede suceder, es decir, el testigo puede tener fortalezas en algunos temas y en otros no, y por esa razón me parece que es de responsabilidad, y así lo hacen los fiscales en la institución, de tener claridad y tener la seguridad de cómo se va a llegar a un juicio. Yo desde el inicio tenía sospechas, digámoslo así, la preocupación permanente, que no me parecían unos testigos coherentes en algunas cosas, y lo digo con toda honestidad, en algunas otras sí me coincidían. Por esa razón, una labor de verificación debe hacerse de manera inmediata, ir al sitio, verificar, analizar cada uno de los aspectos dichos por ellos. Así es que no se trata, como lo dice erróneamente el doctor González, que yo estoy teniendo una apreciación. Son hechos tan contundentes, Julito, que yo solamente voy a referirme a uno de ellos, porque incluso yo acabo de hablar con el señor fiscal general, y nuestra idea era no intervenir en la mañana por respeto a las tres personas, por respeto a que ahorita van a ser sometidos a unas audiencias, y por lo tanto no es prudente actuar de esa manera. Pero creo que para la opinión pública debe quedar claro todo el trabajo que hicimos en ese sentido. Por decirle el caso del joven Jonathan Andrés, cada cosa que él nos dijo fue verificada. Si era posible desde el sitio donde él estaba poder observar lo que él vio. El recorrido que él hizo desde el bar Color House hasta el sitio del Virrey lo hicimos con los investigadores, y resulta que eso no es el actuar razonable de una persona que se asoma allí. Pero eso no es lo más grave, porque cualquier situación puede darse en un testigo, que tenga una mayor posibilidad de visión, capacidad de guardar en su memoria los hechos que está viendo, sino situaciones tan graves como habernos dicho él que había tenido conversación con el joven Daniel Giraldo días antes y meses antes de los hechos ocurridos el 30 y 31 de octubre de 2010, y luego comprobar mediante todos los análisis, búsquedas selectivas, todos los recorridos que él hizo, lo que queda en inmigración de las salidas y entradas del país, y darnos cuenta que él no se encontraba en el país días antes de los hechos, así es que era imposible que hubiera hablado con él. Eso por decirle una cosa. Hoy en día los teléfonos celulares son un instrumento de investigación muy importante, porque indican, indican, no son la verdad total, pero indican con gran probabilidad de verdad en qué lugar se encontraba una persona para poder establecer si efectivamente lo dicho por ella es verdad. Así es que el joven Jonathan Andrés nos dice, el señor Jonathan Andrés, que Daniel Giraldo lo vio en el sitio del Virrey, lo vio a una hora determinada, y después de una larga búsqueda de encontrar que él se encontraba en otro sitio, en una fiesta con sus amigos, comprobamos mediante audiencias. Esto no es solamente que yo tengo la percepción o la corazonada o la intuición femenina, no. Cada cosa requiere acudir a un juez, pedir búsqueda selectiva, solicitar la autorización de un juez para intervenir en la información de teléfonos celulares, posteriormente legalizar esa información, y encontramos que los teléfonos celulares de todas las personas que estaban con Daniel Giraldo y Daniel Giraldo mismo estuvieron ubicados en una antena aquí en Quintaparedes, en el sitio, en un restaurante llamado Sin Comentarios, y que no nos aparecen ninguna de las llamadas en la antena del Parque del Virrey. Eso, todas esas labores de verificación son las labores que deben llevarse con juicio, con responsabilidad antes de llegar a un juicio. Yo creo que la actitud que ayer la Fiscalía demostró es una actitud honesta y respetuosa del proceso, del mismo procesado y de las víctimas. Yo no puedo llegar a un juicio con la prueba tan endeble y una prueba tan absolutamente clara que es que no tiene ningún sustento a un juicio donde va a terminar en una absolución. Debemos continuar investigando. En este momento no puedo decir quiénes pueden ser los autores. Seguimos en esa investigación, pero como íbamos, ahí sí como la frase, íbamos muy mal. Señora Fiscal, tenemos varias preguntas, pero antes debo registrar dos noticias de última hora. Ya son el Guardian de Londres y el Jerusalem Post de Jerusalén que confirman que helicópteros de Argelia están atacando la planta donde están los rehenes. Hay dos de ellos heridos. Igualmente han cerrado el aeropuerto Mariscal Sucre en Ecuador por supuesta amenaza de bomba. Doctora Zamora, cuando usted descubre estas incoherencias, deja de creerle a los testigos y se ordena su captura es porque estamos ante testigos falsos. Y esas tres personas no se levantan una mañana a meterse en un lío porque sí, se levantan a meterse en ese lío porque les pagaron. ¿Usted tiene claro quién está detrás de esta operación que buscaba distorsionar con estos testimonios el proceso? Pues todavía eso no lo tenemos claro. Yo no podría afirmar, pero sí tengo la misma sensación que tiene usted, Julito y todos, y es que exactamente una persona no puede actuar si no hay algo que lo motiva para ello. Es decir, me parecería terrible que alguien tome esta decisión de afectar a una persona cuando no se tiene la realidad, cuando no se tienen las pruebas para demostrarlo de esa manera. Me parece supremamente aterrador. A eso tenemos que llegar. Otra cosa, yo no he dicho que el señor Colmenares haya pagado a los testigos para que hablen. Yo lo dije ayer con dolor en la audiencia. Me duele que personas hayan abusado del dolor de esta familia. Y ellos, con el interés de buscar la prueba, con el interés de apoyar a la fiscalía, entiende uno muchas veces que no es fácil para ellos comprenderlo, que deben tener muchísimo cuidado con estas cosas. Le digo algo, Julito, que a mí me conmovió el corazón. El señor Colmenares un día le dije, por favor, dígame, dígame, usted le está ayudando, no es pagando, ayudando económicamente a algún testigo. Me dijo, mire, doctora, Jesús, el que está protegido en Bucaramanga, me pidió que le enviara un giro de dinero a una persona que me ha dicho él que es testigo también y que está escondido y que está en una situación económica muy grave porque lo están persiguiendo para matarlo. Y yo le dije, pero qué información es esa. Cuando él me cuenta de qué se trata, es una persona que supuestamente estuvo en un sitio que conoció las cosas, que se dio cuenta dónde llevaron a Luis Andrés, que todo eso le dije, entrégueme los giros que usted hizo. Me entregó los giros y yo pude por ese lado inmediatamente con la policía judicial ubicar a la persona, llegar hacia él, entrevistarlo. Una persona que vive en un sitio muy lejos de la ciudad y llegamos allá y que encontramos una persona que no tiene nada que ver con el caso de Colmenares, que no está amenazado y que recibe el giro para pagarle algunas deudas que Jesús había dejado en Bogotá. Dígame usted, Julito, qué hacemos con cada cosa que vamos encontrando y vamos encontrando, tener la honestidad de ayer, pararnos frente a un juez y pedirle que estos testigos, si bien esperemos que digan la verdad, de todas maneras orientar la investigación hacia los causes que debe ser y no seguir con este juego que realmente era el que había entrado la Fiscalía por falta de cuidado y de seriedad en una investigación. Fiscal Zamora, ustedes con todo lo que sucedió ayer, lo que han solicitado es la nulidad del proceso. Y la pregunta que quisiera hacerle es, ¿la Corte permite que se dé la nulidad en un proceso? ¿La Corte autoriza eso porque haya una falencia en la investigación? Es decir, porque si tenemos este ejemplo en este caso, lo tendríamos en muchos otros. Y es, ¿cuando se les cae una investigación, entonces se pide la nulidad para tener una nueva oportunidad de presentar unos nuevos testigos y de buscar unas nuevas pruebas? ¿Eso lo permite la Corte? A ver, yo ayer expuse en la audiencia cómo la Fiscalía, si bien tiene una función acusadora, es decir, lo primero que uno se le viene a la cabeza es esa función de acusación de la Fiscalía, parecería que no tuviera también esa atribución que sí lo establece la ley en la cual la Fiscalía, advirtiendo algún error dentro del proceso, pueda hacerlo ante el juez y solicitar la nulidad. No se ha hecho en varias oportunidades, incluso ayer yo cité jurisprudencia del Tribunal de Bogotá, muy importante de la Corte Suprema de Justicia, y la doctrina, es decir, hoy en día, a pesar de que la audiencia de formulación de imputación, que es la primera en la cual acude una persona para que la Fiscalía le comunique los cargos por los cuales se va a iniciar ese proceso, si desde esa audiencia de comunicación no ha existido una prueba seria que lleve precisamente a una inferencia razonable para poder realizar ese ejercicio procesal como es imputarle a una persona un delito, en ese momento podríamos hablar de que se nace con un error muy grave que ya hoy en día tendrá el juez que valorar en su sabiduría si los presupuestos que yo ayer le expuse tienen un fundamento jurisprudencial, lógico, razonable en la prueba, como también lo respaldó el Ministerio Público y lo respaldó también el apoderado de la víctima. Es una decisión que ya queda en cabeza del juez, no es una decisión fácil, el mismo juez ayer lo dijo, es una decisión compleja y por lo tanto deberá realizarse de esa manera. Otra cosa que yo quería decir, es decir, la nulidad no es el camino general, la nulidad es un camino excepcional, por eso para poder llegar a ella hay que demostrar y hacer una argumentación en la cual se le exponga al juez que es el único remedio que existe para poder sanear un juicio. Doctora Zamora, la nulidad es para proteger precisamente la situación que usted encontró, que con estos testimonios se le puede caer la investigación y usted insiste en que hay que seguir buscando al culpable, es decir, que hay un culpable de ese homicidio y que con testimonios falsos a usted se le cae el proceso, por eso pide la nulidad. Pero usted dice, siguen involucrados los compañeros, es decir, las dos niñas y el señor Cárdenas, es decir, siguen haciendo parte. Eso quiere decir que fuera de estos tres testigos falsos hay otros testigos que sí le dan credibilidad, o hay otros hechos que sí le dan credibilidad para mantener a estos tres dentro de la mira de la investigación. A ver, es que son procesos distintos. El proceso que está ya en audiencia preparatoria es el que se sigue contra Laura y Jessy. En ese proceso los testigos aparecieron de manera extemporánea, es decir, ellos vinieron a aparecer y yo pedí su incorporación y el juez me la concedió. Ya será valorar qué vamos a hacer con ellos a futuro en ese juicio. Ese es independiente, en ese tenemos un caudal probatorio importante al cual yo no me puedo referir en este momento, precisamente por la prohibición que el juez impuso a todas las partes de referirnos en ese caso. Aparte de ese, es el de Carlos Cárdenas, en donde el doctor González, porque él hizo la acusación y al otro día renunció, entregó, en ese sí incluyó a los tres testigos. En ese caso ya estamos en este momento en la petición de nulidad y a la espera de la decisión que el juez tomará el martes en la mañana sobre la petición de la fiscalía y las otras peticiones que coayuvaron la posición de la fiscalía, lo mismo que la posición del defensor, él entrará a valorar eso. Pero además se abrió una investigación independiente contra otros presuntos responsables en la cual todavía no hemos hecho ninguna imputación. En esa hemos trabajado la posibilidad, pues toda la valoración probatoria del señor Daniel Giraldo, de la posibilidad de otras personas, es donde ya tenemos unas líneas investigativas sobre otros presuntos autores materiales de la conducta, pero en el de Carlos Cárdenas, en este momento procesal, lo que le pidió la fiscalía al juez era volver a la situación anterior, es decir, anular incluso la audiencia de formulación con el fin de investigar, continuar la investigación contra Carlos Cárdenas, contra quienes puedan surgir a futuro para hacer una imputación seria en la cual se haga una inferencia razonable de responsabilidad sobre una prueba medianamente sólida. Fiscal Zamora, si el juez no accede a la petición que hacen ustedes de llevar la nulidad del caso, ahí tendremos la decisión finalmente de qué va a pasar con el caso y con el juicio del señor Cárdenas, porque si no aceptan la petición de ustedes de nulidad, quiere decir, como usted ya nos lo comentó, que el juicio va hacia una absolución. Bueno, es una honestidad que yo tengo, realmente uno no puede nunca tomar una, decir, el juicio va a salir de esta u otra manera, pero como yo conozco el caso, como vamos para ese juicio, yo con estos testigos me parece que sería de una gran dificultad para que la fiscalía pueda demostrar una responsabilidad. Doctora Zamora, yo guardo un correo electrónico de la policía del 7 de octubre de 2011 que dice lo siguiente, con respecto al caso del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, asesinado, usan la palabra asesinado en el caño El Virrey el 31 de octubre del año pasado, quiero decirle que fue una investigación que adelantó la policía metropolitana de Bogotá, Sijín, donde se puso en evidencia un elaborado crimen perpetrado por dos jóvenes estudiantes que finalmente fueron capturadas ayer por un grupo de investigadores quienes mediante actividades científicas y forenses que nos llevaron inclusive hasta la Guajira para hacer exhumación del cadáver permitió a los criminalistas seguir un rastro que puso al descubierto un contubernio que determinó el crimen de este joven estudiante. Fue un trabajo muy profesional por parte de los investigadores en los que se emplearon todos los medios científicos y técnicos para esclarecer este crimen que conmueve a varias familias y a la sociedad colombiana. Este correo electrónico lo firma la Sijín. ¿Este correo electrónico hoy tiene validez? Yo no conozco ese correo. Julito, tú sabes que para el proceso solamente tiene que ser aquello que oficialmente y de manera legal se aporte al proceso. Ese correo no tiene ninguna validez ni está dentro del proceso y menos ir a decir que ya ha concluido una investigación que se ha determinado quiénes son los responsables cuando todavía eso está por construirse en un juicio. Es decir, en eso el doctor González tiene razón. El peritazgo se irá a hacer en el juicio. Allá acudirán los científicos y todo para adelante del juez y de todas las partes exponer cuál es su posición. Pero ese correo realmente me sorprende porque no conozco absolutamente nada de eso. Bueno, pues es que no necesariamente las conclusiones de la policía de la Sijín en este y en otros casos son la última palabra. Ellos hacen una investigación de la mano de ustedes entregan las pruebas que encuentran a ustedes, ustedes construyen el caso y luego un juez es el que determina o una audiencia la que determina si la policía tenía o no tenía razón. Sí, sí. Ese es el curso normal pero ese documento nunca ha sido aportado. una última pregunta doctora Zamora agradeciendo infinitamente su tiempo usted tiene este y otros casos más y por eso es considerada nuestra fiscal nuestra fiscal de hierro. Fiscal Zamora quiero preguntarle si a esta altura del partido usted considera que el señor Colmenares fue o no fue asesinado. Sí, yo creo que no se trata de una muerte accidental o un suicidio y con esto no estoy faltando al deber que me corresponde como fiscal y el deber que me ha impuesto el juez porque no me voy a referir a prueba alguna pero lo que sí tengo es la prueba y la absoluta convicción que eso no sucedió de esa manera y así lo vamos a demostrar en el juicio. Es decir para la fiscalía para la fiscal Zamora el señor Colmenares fue asesinado. Sí, exactamente. Fiscal muchas gracias por atendernos por su tiempo feliz mañana es suerte con la investigación y le prometo que esta semana no la molesto más. No, no se preocupe no es molestia y les agradezco mucho a todos. Pues yo creo Alberto que ahí está la última palabra los testigos le iban a dañar la investigación y le iban 3